El clima que le fue pegando a la gente al partido, ¿no? La desesperación. No, no pasa nada. Nosotros sabíamos que era así, teníamos que trabajar en 1-0, pero bueno, teníamos que estar preparados y por suerte pudimos sacar adelante el resultado, así que bueno, contentos por el triunfo. ¿Cuáles fueron las claves para el triunfo? Yo creo que no volvamos locos, no es entendible que la gente quiera ganar, pero bueno, mantener la tranquilidad dentro de la cancha y terminar la jugada. ¿Qué les pidió Pancho en el entretiempo? Sí, es que sigamos intentando jugando, que es la idea de juego que tenemos siempre, ¿no? Pero bueno, es entendible, como te dije, la gente quiera ganar, pero nosotros trabajamos la semana para que salgan las cosas y por suerte hoy se dijo. Básicamente hay que pedirle a la gente que cuente hasta tres, ¿no? Nada, no, yo creo que en todos lados lo mismo. Un club de esta magnitud siempre va a pasar, pero bueno, nosotros tranquilos, tenemos que salir trabajando en el partido de otra parte. Estás armando una dupla interesante con Acevedo, ¿no? Te lo vamos a pedir que se juegue con algo en el tanque. Claro, lo estás haciendo privilegiado. Nada, no, no, quiero que todos perdamos por el equipo así que, bienvenidos. Listo, gracias. Gracias.